¿Sabías que a través de internet se han creado inmensas fortunas en un tiempo récord? ¿Y que estas fortunas han sido creadas por personas comunes? Desde amas de casa, gente de la tercera edad, profesionistas, jóvenes y más. Un ejemplo es Mark Zuckerberg, creador de la red social más exitosa del mundo, Facebook, y por eso es considerado el millonario más joven en la historia. Cualquiera puede acceder a la fuente de ingresos más grande que ha existido. ¿Qué necesitas? Es tan simple como tener una idea o explotar una habilidad, una computadora y una conexión a internet. ¿Sabes que Google con escasos 15 años de vida cotiza en la bolsa por encima de Coca-Cola que tiene más de 100 años? Y como dato interesante, Google invierte de manera reciente mínimas cantidades de publicidad, mientras Coca-Cola invierte millones. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Todo. Porque ahora tú serás capaz de crear tus propios ingresos en Google. ¿Te preguntarás por qué no todos los emprendedores en internet tienen éxito? Porque no basta con una idea o habilidad. Es necesario contar con todos los conocimientos, metodologías y herramientas de las áreas para realmente generar riqueza en internet. Y esto es lo que Strategy hará contigo. Serás todo un profesional de la web teniendo tu propio branding, marketing de atracción, adwords, webinars, productos online, email marketing, copywriting, video marketing, CEO, autoresponder y campaña de construcción. Tu página de la manera correcta jugará con la más sata tecnología y una infinidad de conceptos en internet. Por eso se creó Strategy Home Business Center. ¿Estás listo para generar riqueza a través de internet desde la comunidad de tu casa con tan solo unos clics? Strategy te garantiza la creación de un negocio real en internet, en donde cada emprendedor comercializará su propio producto o servicio. Ya sea de nueva creación o la incorporación de su negocio ya existente en internet. Puede ser dedicado a lo que tú quieras. Por ejemplo, joyerías, zapatos, cursos, e-books, ropa, equipo de cómputo, consultoría, coaching, multinivel, servicios financieros, etc. Bienvenido a Strategy.